Esta comunidad de Pérez Celedón recibe todos los años al grupo de peregrinos del Cantón Generaleño. Precisamente con tres meses de anticipación coordinan con la comisión a cargo para albergar a los romeros. Y es que los recursos que se generan cada año permiten mejorar la infraestructura de la localidad. Este año se construyó el horno y se trabaja en la conclusión de la colocación del nuevo cielo raso. Con los recursos de este año esperan continuar con este proyecto. Cada año se generan alrededor de 700 mil colones. Hace dos años se construyó el horno en el que se cocina la estufa. Ahora el año pasado se hizo parte del cielo raso del salón comunal. Y en este momento es que tenemos que terminarlo porque nos quedó a medias porque no fueron tantas las ganancias. Entonces nos quedó a medias y este año este es el objetivo, terminar de pagar el cielo raso del salón comunal. Los preparativos del comité administrativo de Villa Mills es grande, pues deben siempre estar preparados. Es una tradición que tenemos de recibir aquí la gente que viene desde Pérez Celedón que va hacia la iglesia de Los Ángeles. Les brindamos hospedaje un poquito incómodo, pero hemos tratado de hacer lo mejor posible, mejorando cada año. Se les prepara alimentación a lo más cómodo que se pueda y el objetivo es para el bienestar de la comunidad. Los objetivos acá se hacen de acuerdo a la necesidad que haya, siempre nos dice una aproximación a cuántos romeros vienen. Entonces uno así se prepara, tiene que ir a comprar a Cartago ciertas cosas para que salga más barato, todas las ferias del agricultor y reuniones entre vecinos para organizar la actividad, para que no falte gente a la hora de atender a la gente. Ellos consideran a futuro la construcción de un gimnasio, no solo para albergar a toda la población de la agromería, sino para actividades de la comunidad. Pensaría que realmente estamos en necesidad de, primero que nada, ver cómo se implementa el deporte, porque para nosotros es algo que nos está haciendo falta. Aquí es una zona donde llueve mucho, donde los jóvenes ya en las tardes no tienen que hacer, entonces ahí es donde muchas veces agarran otras cosas que no es lo ideal. Entonces nosotros hemos pensado en un gimnasio porque ellos pueden hacer deporte y llueva o no llueva. En Villa Mills afirman que esperan continuar atendiendo a los peregrinos de Pérez Celedón y cada día ofrecer un mejor servicio.